Hoy tu mañana ha comenzado con mucha energía, mucho rojo, el ambiente primero y luego la cocina. Hombre, no estaba tan salado, pero doctor en casa no se va a quedar atrás. Nosotros vamos a conversar sobre una alerta roja, una que llega todos los meses, una que cambia el ambiente porque la emoción está a flor de piel. La mujer es visitada todos los meses por su periodo o ciclo menstrual y con ello las emociones también cambian. Vamos a ver qué es lo que sucede alrededor de esta gran, gran, gran situación. Bueno, ¿cómo estás? Hola, Michelle. Buenos días. Yo pensé que me iba a preguntar en qué periodo del ciclo estás. Tengo una buena idea. ¿En qué periodo? No, espérate, eso lo vamos a ver ahora, pero me vas a acompañar a ver un pequeño reportaje que tenemos preparado para ti. Adelante. El síndrome premenstrual es una combinación de síntomas que muchas mujeres tienen una semana o dos antes de su periodo menstrual. Más del 90% dicen que sienten algunos síntomas premenstruales, como hinchazón, dolor de cabeza y mal humor. Para algunas mujeres estos síntomas pueden ser tan fuertes que faltan al trabajo o a la escuela. Pero otras mujeres no sienten molestias porque sus síntomas son más leves. En promedio, las mujeres entre 20 y 30 años son las que tienen síntomas con mayor frecuencia. Acá en Tu Doctor en Casa te enseñaremos a cómo minimizar estas molestias. Pero yo creo que no tiene que ver con la revista. ¿Te gustó ese reportaje? Te tengo una noticia. A los hombres también les pasa que tenemos la influencia del síndrome premenstrual. ¿Sabías eso? Magdiel, tú que trabajas rodeado de mujeres, ¿cómo te afecta a ti? Sí, pobre de ti. Llega a la casa, después al trabajo y no descansa nunca. Y tú que estás en casa, 390-9183, el teléfono de aquí es Tu Doctor en Casa. Y vamos a conversar con los especialistas. Uno, en fisiología. La fisiología del aparato reproductor femenino, o sea, ginecostetra. El doctor Giorgio Canaki. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? ¿Pasa usted? Gracias. Gracias por venir. Mucho gusto en verlo. Encantado de estar acá. Gracias. Y ahora, en la otra mano, voy a traer a una especialista en el comportamiento, en la psicología, en la forma de pensar de todos. Pero hoy vamos a ver qué pasa con el síndrome premenstrual. A licenciada Leónia González, psicóloga. Hola, buenos días. Bienvenidos. ¿Estamos listos? Estamos listos. Ahora mira quién tenemos allá. Vamos a seguir a esta línea. Somos los panelistas. Ellos son los panelistas. Doctor, yo quiero empezar diciendo algo. A ver, diga. Arrancó la vaina. Ya arrancó. Yo creo que todo esto, mire, mujer que no jo es hombre. ¿Qué? Es hombre. Sí. Mujer que no friega es compa. O sea, la mujer friega con o sin el periodo. ¿Verdad? Si no, no somos mujeres. ¿Sí o no? Es cierto. Es nuestra naturaleza. Ellos van a decir que sí. Entonces, yo creo que con todo y los cambios hormonales que da el ciclo menstrual y todo, yo creo que esa característica de nosotras las mujeres de fregar y de hacer todo no tiene que ver con esas hormonas. Somos así, punto. Espérate, espérate, espérate. Somos así. No, 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 no. Existen síntomas asociados a este proceso que ustedes ven acá atrás. No, eso sí. Los síntomas físicos sí, por supuesto. Y eso son incomodidades. Claro. Doctor Karnaki, ¿qué sucede en el ciclo de hormonales? Ella dice que las hormonas se vuelven locas. Cuéntanos un poquito. Bueno, primero, muy buenos días, queridos televidentes y panelistas. Esto es un tema muy serio, lo que es el síndrome premenstrual. Ustedes las mujeres, es algo complejo, algo hermoso, son más complejos, se preparan para ser... Siento que tomo como el ejemplo. Se preparan para ser madres. El ciclo menstrual femenino tiene sus periodos hormonales y la mujer cada mes se prepara para el embarazo. Al no culminarse este proceso, la hormona que es la progesterona, desciende, cae y menstrua. O sea, que cada mes ustedes se están preparando. Obviamente hay unos cambios hormonales. Por lo menos en la mitad del ciclo, cuando ella ovula, se liberan lo que es el mismo óvulo en sí y también lo que es las prostaglandinas, en donde produce procesos inflamatorios y da dolor a la mujer. Y obviamente esto le hace ir al médico porque le molesta, tiene cólicos, sobre todo en esa parte de la mitad del ciclo. ¿Qué ocurre con el síndrome premenstrual? Esos son más o menos cuantos días antes de la regla, doctor. El síndrome premenstrual puede durar, puede ser una semana antes de que le llegue la regla. A la mitad salen los colmillos de Godzilla. Exacto. ¿Pero por qué ocurre? O sea, en verdad hay unos cambios físicos y emocionales que tiene la mujer. Como bien lo dije antes del periodo, y ya cuando le llega la menstruación o el periodo, entonces ya esto baja. Pero es importante que la mujer sepa que ella lo puede tener o que lo puede padecer. Por eso es importante, aparte de nosotros, orientar. Lo que pasa es que usted habla de cambios físicos y definitivamente hay cambios físicos y todas las mujeres lo sentimos y lo vivimos y lidiamos con ello. Pero emocionalmente yo siento, voy a hablar en mi caso personal, que las cosas que me molestan con el periodo o sin el periodo son las mismas y me molestan igual. Lo que pasa es, Michelle, tú tienes que entender aquí en esta parte que no todas las mujeres reaccionan igual. Lo que hace la parte hormonal es que acrecientan, que en esa parte tienes razón, lo que tú eres. O sea, puede ser una persona que, como dices, ¿no? Se enojona en un momento. O sea, maximiza esas fregaderas. Simiza cuando estás en el periodo menstrual. ¿Qué creen eso? No les voy a decir cuándo lo tengo, pero no tengo. Ay, Dios. Bueno. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero muchas veces lo que sucede es algo muy sencillo. Que está con ganas de comer chocolate. Tengo ganas de comer chocolate. Yo todo el mes, doctor. ¿O sea, qué pasa, doctor? Todo el mes. Oh, queremos mucho. A ver, ¿qué pasa en tu caso? A ver, lesbia y doctor. Es que también se me dice, es que dado la molestia física, dices, como que... Me siento mal, me duele la cabeza. Y como que todo es como... Creo que por la misma... Te viene la regla, tú sabes. Sí, la incomodidad. La incomodidad. La incomodidad de Martínez, obviamente todo el cambio hormonal que está pasando, porque sí, el cuerpo de la mujer es una maravilla, pero por otra parte todos los meses tiene esa... Y hay etapas de la vida en las que... El dolor y todo lo demás, la inflamación. Y es entendible. No, no, en ese momento uno dice, sí, sí. Tienes razón. Tienes agüita. Porque ustedes ya lo entendieron. Me quedo calladito. Yo creo que eso es mentira que ustedes dicen así. Sí. Claro que sí. Y cuando te quedas callado de que me estás tildando de loca, ¿verdad? Ah, pero te puedo preguntar. Tienes tiempo. Yo cuando veo que está la cosa así, yo digo, te viene la regla pronto, ¿verdad? No, ¿cómo que es? Mira, esta frase yo creo que es una de las preguntas que más pueden desatar las iras y demonios en una mujer. Porque la estás tildando de loca. Tiempo, tiempo, tiempo. Time out, como dicen, tiempo. Aquí está sucediendo algo muy interesante y ustedes lo están viendo. La explicación de lo que sucede fisiológicamente y como lo estamos viendo a través de los cambios físicos en el cuerpo de la mujer, trae como consecuencia una serie de trastornos. O vamos a decir, modificaciones en la conducta. Pero esa modificación en la conducta puede ser como me dejaron plantada. Llegó, avisó que viene, avisó y de pronto la dejan plantada. Esa misma situación se da todos los meses cuando estamos enfrentando la situación del ciclo menstrual en la mujer. Entonces, doctor Karnakis, ese evento cíclico hormonal que trae como consecuencia la posibilidad de dar vida, también trae como situación cambios del estado de ánimo. Así mismo, doctor. Por eso es importante, primero, como bien decimos, el hombre tiene que ser comprensivo, aprender a escuchar a su pareja. Por eso es la comunicación. Inclusive, primero empezar por lo más básico, que es entenderse. Después también cambios, ya sea de hábitos alimenticios, porque eso también influye. ¿Por qué? Porque antes, sobre todo de que le llegue el periodo, la mujer retiene líquidos. Al retener líquidos en todo el cuerpo, por lo menos los senos se congestionan. Tienen mucho dolor en los senos, en lo que se llama mastalgia. Tienen distensión abdominal. Nos sentimos más gordas. Todos tenemos llamada y es importante su opinión. Buenos días. Los dolores y toda la cosa. Exactamente. Estamos aquí en tu doctor en casa. Bienvenida. Hola, buenos días. Buenos días. ¿De dónde nos llama? Buenos días. Buenos días. De San Miguelito. ¿De dónde? De San Miguelito. San Miguelito. Saludos a San Miguelito. Cuéntenos, ¿cuál es su pregunta? Mire, una consulta. ¿Qué beneficio que yo puedo tener si ya no me está bajando? Tengo 28 años y, bueno, anteriormente me quedé con inyecciones y ya tengo unos cinco meses que no me va a bajar. Si le baja por favor el volumen a su televisor y nos escucha por el teléfono, nosotros acá le podemos escuchar clarito y se aleja un poquito la boca de la bocina. Y nos habla más clarito, más alto y más despacio. A ver, a ver, a ver, a ver, 28 años, 18 creo. 28. Ok. A ver, ahora sí. Ok, 28 años y, bueno, la consulta no me ha bajado durante cinco meses. Claro, no estoy embarazada todavía. Ay, no, no, sí, creo que tenemos que movernos del lugar porque tenemos problemas de señal. Tiene, hay un niño de cinco años. ¿Se puede mover un poquito para ver si encontramos mejor señal para comunicarnos contigo? Bien, ahora sí. Vamos a buscar ese... Ah, ese cayó. Ella estaba comentando sobre algo en particular porque me pareció escuchar que tiene también un hijo o algo así de una edad corta, temprana. Y es justamente esa situación, el cuadro de la mujer licenciada, que complica el escenario cuando vienen los niños y las reglas se presentan. Claro, por supuesto, como decías hace un rato, cada persona tiene su carácter y su personalidad. Pero como somos seres biológicos, obviamente todo lo que afecte el periodo menstrual va a afectar también tu personalidad. Entonces se puede exacerbar la personalidad que tiene. O al revés, puede ser también depresivo, puede ser un momento muy depresivo, la persona puede estar en vez de enojada, muy triste y no hablar con nadie y abandonar. Por ejemplo, si tiene niños, en un momento determinado la atención. Es más, yo he notado por mi experiencia, por ejemplo, si a Michelle le encantan los chilaquiles y hoy, en los días del mes, dice, no, yo no quiero eso. Y le encantan, pero te preguntan los chilaquiles, no, pues no. Pero cualquier persona le puede provocar, por lo menos a mí me encanta el chocolate, pero en algún momento de la vida me puede ofrecer chocolate y no me provoco. ¿Por qué tiene que ser por la regla? Pero ese es, no, espérate Michelle, lo que pasa es que es antes de la regla. Estamos hablando del síndrome premenstrual. De repente pueden hasta llorar viendo la cómica. Así es. Bueno, lloran viendo la cómica. Yo lloré con el documental de Globicel y no tengo ese problema. Las cosas pasan. Bueno, pero la sensibilidad y sensibilidad, mucha más sensibilidad en este periodo. Y en ese periodo, precisamente, que se produce esa irritabilidad, ese cambio, hasta en el apetito. Doctor Karnakis, ¿cuáles son las recomendaciones que puntualmente se le puede dar a la pareja? ¿Por qué no estamos hablando de solamente a la mujer? Sí, primero tenemos que entender que también tiene que ver con lo que es la serotonina, que es un neurotransmisor que a veces tiende a descender. Y esto también afecta intestinalmente a la mujer. Y como te digo, no le provocan ciertos alimentos que anteriormente sí le gustaban. Entonces no estaba perdido todavía. No, no, está, está. Entonces, doctor, para recibir la otra llamada, vamos a irnos con esto. Entonces, sí, los cambios hormonales definitivamente afectan el estado de ánimo. Claro, Karnakis tiene su personalidad, pero se puede exacerbar el problema. Vamos a darle la llamada. Buenos días. Bienvenido, doctor, en casa. Buenos días. Hola. Hola. Tintín. No estoy seguro. Se cayó, se quedó. ¿Aló? Hola. Buen día. Buenos días. Bienvenida. Gracias a esto. Hablo de acá, de los lagos de La Doña. Ah, bueno, saludos. Saludos. Mi consulta es que yo tengo 48 años y yo siempre, igual, el periodo me está viniendo con mucho dolor. Me dan los senos, las caderas, dolores de cabeza. Wow. Y me cambia todo, todo me cambia. Hasta el modo, el, 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 ¿cómo es? El carácter. Ando que me molesta, ajá, exacto. Ando molesta, todo me molesta. Y yo quiero saber por qué tanto, porque ya tengo mis 48 años, ya es para que no... No tiene nada que ver. Bien. Doctor, si yo no te quiero decir eso, hasta yo quisiera pelear. Mira, es una participación muy interesante. Yo estoy seguro que estás de acuerdo conmigo. Porque no es usual a los 48 años tener esta clase de cambios que son a nivel hormonal y que producen las alteraciones de las regulaciones bioquímicas. Y esa es una situación poco frecuente. Lo que ocurre, doctor, primero tenemos que individualizar los casos. Cada persona es diferente. Eso es lo primero que tenemos que entender. El síndrome premenstrual ocurre en cualquier etapa de la vida de la mujer. Primero, primero es orientar a la paciente, darle seguimiento a qué síntomas y signos es lo que ella está teniendo para ver qué remedio se le puede dar. Porque uno se puede confundir en el diagnóstico. Hay diagnósticos a veces por problemas hormonales, ya sea problemas de la tiroides, que también afectan la personalidad de la persona. Así es. En el caso de la señora, ella me está diciendo que es cuando le llega el periodo. Entonces tenemos que analizar si corre, ponde a lo que es, se llama dismenorrea, que es dolor con la menstruación, que hay que investigar un poquito más allá porque puede estar relacionado con una enfermedad que se llama endometriosis. También. También tenemos que analizar, porque es que una mujer es compleja. ¿La alimentación es una parte importante en esto o no? Totalmente de acuerdo, porque también tenemos que ver, al tener ya 48 años, ya está en ese cambio, en ese proceso de cambio de vida que se llama ya climaterio. Hay mujeres que le llega a los 48 años, tenemos pacientes que le llega a los 40 años, hay pacientes que a los 55 años. Por eso es que tenemos que darle seguimiento a esto y tiene que tener un buen control con su médico. Lo primero que yo recomendaría es analizar qué tan repetitivo esto le está afectando a ella, qué signos y síntomas tiene y qué tanto le incapacita a ella laboralmente hablando o alguna actividad de ella diaria. Después, tratamiento, porque en realidad ya tener cambio de alimentación y estilo de vida ya es un tratamiento. Es un tratamiento. Es un tratamiento, tenemos que verlo como es. Y hay que tomar en cuenta algo, doctor, que es bien importante. Normalmente en ese trabajo que tenemos de la emoción, también tenemos que tomar en cuenta el hecho de que esta regla, esta situación puede exacerbarse incluso psicológicamente. Es decir, yo puedo usar también ese momento y no, o sea... Como una excusa. Exacto. Vamos a recibir una llamada que tenemos ahí. Gracias por tu participación. Bienvenidos a tu doctor en casa. Una excusa, lesbia. Es posible. Es posible. Sí, buenas. Buenos días. Bienvenida. Buenas, hablamos de acá del área de cabra. Saludos a todos por allá. Sí, mira, esto, mi consulta es que yo tengo, no sé si tenga mucho que ver con el tema, pero tengo una niña de 17 años. La próxima cumplir 18 años. Ella no tiene su periodo regular, casi no lo vemos, entonces tiene como una fobia a poder llevarla al médico. O sea, ella no quiere saber nada que ver con que la miren, que la atiendan, debido a que una vez tenía un problema de la pende y pensaban. Y la tuvieron que revisar, como casi mejor dicho a la fuerza, porque no quería. Entonces, mi pregunta es, ¿qué se podría hacer en ese caso? Muy delicado. Muy delicado y la felicito que nos esté diciendo, por eso son este tipo de entrevistas y de programas para orientar. Lo primero que hay que hacer es acostumbrar de niño, sobre todo cuando van a veces al pediatra y cuando ven una bata blanca. Si no te comes eso, te llevo al doctor y te vamos a inyectar de una vez. O sea, ya el niño cuando va al médico va aprensivo, va con temor. Y nosotros los médicos es al revés. Tenemos que ganarnos su simpatía, su cordialidad. O sea, esa es la comunicación que tenemos que tener, porque somos orientadores. Ese es lo primero que le tengo que decir a la señora. Y en este caso es muy necesario que lleve tratamiento psicológico, porque ahí lo más probable es que haya un trauma que quedó desde hace muchos años que no se ha resuelto. Por el hecho de no querer exponerse ni que la toquen, tiene algo que ver con algún tipo de trauma. O sea, ahí estamos viendo signos que pueden interpretarse a nivel clínico, como la licenciada lo está presentando, como una situación donde hubo un problema o una situación que causó un trauma. Que de hecho le está causando problemas hasta en el mismo proceso de la menstruación, la regla. O sea, ella se está frenando, está ocultando, se está detrás de algo porque tiene un trauma. Antes de hacerte una pregunta, Leslie, ahora que mencionas eso, ¿el factor psicológico puede alterar el cuerpo de la mujer a la barra de la regla? O sea, puede retrasar el estrés, puede adelantar la regla, retrasar la regla. La gente puede creer que está embarazada y crear todos los síntomas de un embarazo. O sea, el ser humano es poderoso. Entonces, ¿el factor del estrés puede alterar o disminuir? En el caso de la joven, primero tiene 17 a 18 años. Entonces, es importante primero los padres estar pendientes cuando le llega el periodo a su hija, darle seguimiento. Los primeros años hay una inmadurez. El ciclo de ella se está estabilizando. Puede haber unos periodos irregulares al principio, los primeros años. Ya después esto se va a regular. Ahora, ¿cuál es una edad tope para decir, desde este momento en adelante debe ser un periodo menstrual regular? Bueno. ¿Hasta cuándo se permiten esos cambios o esa inmadurez en el periodo menstrual? No lo puedo decir porque cada persona, yo he tenido pacientes que le ha llegado su periodo, su primera vez, a los 17 años. Y después ya tiene un ciclo normal. O niña que es muy temprano. O que niña muy temprano, a los 9, 10 años que ya le llegó. Eso va a depender. Eso no es otra clase de situaciones. No, doctor. El tema de que si la regla, o sea, la menarca, la primera regla vino temprano o vino muy tardío, también tiene su implicación fisiológica y biológica. Así mismo. Y psicológica. Y psicológica. Porque acuérdese que ella está expuesta a algo diferente. ¿En qué sentido? No solamente en que le está llegando cada mes su periodo, sino todos los hábitos higiénicos que ella tiene que tomar, que le está impactando también psicológicamente a ella y sus cambios físicos. No solamente a nivel de periodo, sino a nivel físico, los senos y todo lo demás. Entonces, lo primero que hay que hacer es saberlos orientar, no verlos como un tabú y acudir. Si ya esto se persiste, por lo menos más de dos años, dos a tres años, ya entonces ya hay que acudir al médico. Claro, está como un periodo inusual. Ya sea que sea un periodo abundante o que no le esté llegando la regla. En el caso de esta jovencita, también tiene como un pavor ir al médico. Exacto. Algo pasa ahí. Algo pasa y, como le digo, la idea es acompañarla, no asustarla. Exacto. Porque nosotros los médicos, al final y al cabo, somos orientadores y nos tenemos que volver, en dicha parte, amigos de nuestros pacientes. Y tiene que saber la mamá de cuándo le empezó este pánico a la hija también. Pero bueno, doctor, queremos saber los hombres, queremos los hombres saber cómo podemos actuar, cómo podemos colaborar, mejor dicho. A partir de tener paciencia. No hay que entenderlas, hay que quererlas, eso es todo. Hay que entenderlas un poquito más, hacerlas comiditas, quererlas, pero cuando están así, es que mi hombre, me siento mal. Hay que tener paciencia, pero también, como lo acaba de decir Michelle, cuando tú amas a una persona, tú buscas las formas de acoplarte a la situación y buscar la solución en un momento determinado. Amar a la persona, abrazarla. Si no quiere que se le abrace, pues no la abrace. Si el aire acondicionado está bien frío y estás con calor y tú acá y... Consciente, la puede ser al revés. Y nunca le pregunte, ¿te pasa algo? Porque la respuesta será, no me pasa nada. Ah, yo sí digo. Y no siga insistiendo porque va a pasar algo. Doctor, volviendo al tema, a la pregunta que le haces un ratito, viendo que ya tiene la manzana en la mano. La alimentación, ¿qué papel juega en toda esta ecuación? Un detalle muy interesante que el doctor Karnakis mencionó ahorita fue el balance de la neuroquímica, los neurotransmisores. Y ahí es donde entra en escena el alimento. La comida se convierte en medicina porque la comida puede ayudar a contranivelar la reacción de los neurotransmisores que suceden en el cuerpo. Presta atención, Rolfo. ¿Dónde la vas a ir a comer? ¿Dónde la vas a ir a comer? ¿Comenceando manzana? Y si le das los chilaquiles que estás preparando, Eddy, con bastante picante. Michelle, manzana, Michelle. Michelle, tú comienzas a querer. Yo quiero un chilaquile desde ese momento. Voy a comprar como 20 libres de manzana para tener en la nevera. Y chilaquiles. Este es muy bueno. Este es buenísimo. Las nueces. Las nueces. ¿Por qué? ¿Qué componente tienen los nueces y las manzanas que ayudan a nivelar este problema? A mí que no me vengan con nueces. Porque no es lo mismo. Pero ves, ¿en qué día tú estás? Doctor, ¿sabes por qué le pregunto? Ni le digo, ni le cuento, ni le cuento. No, pero venga con nueces. No, pero venga con nueces. ¿Sabes por qué le pregunto? Porque digo, de manzana puede ser. ¿Pero qué tiene la manzana y qué tienen los nueces que van a ayudar a la mujer en este caso? Sustancia relajante. Tiene sustancia relajante. Ok. A ver, doctor. El doctor puede decirla con un hombrecito. Inclusive estaba antes hablando con la licenciada. No solamente la alimentación. El ambiente en donde uno está. Yo les digo, cuando van al consultorio tratamos de crear un ambiente agradable. Que la siente se sienta tranquila. Tengo hasta unos chocolatitos. En donde esto lo hay... Pero no le llegan diciendo, doctor, eso está muy frío, apague el aire. También lo dicen. Entonces la respuesta debe ser primero entenderlo, tener paciencia y saber de que todo esto, por lo menos la manzana, esto ayuda a saciarlo y a liberar estas endorfinas. Porque le da esa tranquilidad y los relaja. Por eso es que hay mucha gente que le gusta el chocolate y al comer el chocolate se hace liberar esa endorfinas. Ahora, sabemos qué comer. ¿Qué debemos evitar? ¿Qué no comer? Ok, fíjate, Robin, que en lo que estás comentando y la pregunta alrededor del tema viene precisamente por el contenido bioquímico que genera cada tipo de alimento. Por ejemplo, la bioquímica del chocolate es tradicionalmente reconocida como uno de los elementos no solamente que ayudan a controlar y a pacificar, sino también que son afrodisíacos. Toda esta serie de neuroquímica que presentan los alimentos en su contenido estructural son la razón por la cual funciona o no. Por ejemplo, la leche, el guineo, también son considerados como parte de este aliado, de este arsenal aliado, que puede ayudarnos. Pero también puede ser que alguna u otra persona reaccione negativamente. Tal como lo dijo ahorita Michelle, a mí no me ofrezcas almendras porque te parto. ¡Ay, yo no dije eso, doctor! No, 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 no. Hay que buscar a quien le gusta a Michelle. Buenos días, bienvenido a tu doctor en casa. Aquí estamos para consultarle. Buenas, buenas. Cuéntenos, ¿dónde nos llamas? Desde Chorrera. Saluda a la gente de Chorrera, cuéntanos. Bueno, yo tengo 23 años y en realidad, ahora que estoy viendo lo del síndrome premenstrual, no lo había experimentado como tal. Porque en realidad desde que tuve mi primer periodo, mis periodos han sido bastante irregulares. Por ejemplo, el año pasado dos veces me vino a la regla. Yo todavía no he tenido relaciones sexuales ni nada por el estilo, pero no había experimentado hasta este año esos síntomas. Me da mucha tristeza, siento unos dolores horribles en el útero, porque por lo menos este año sí me ha venido como que cada mes y como más abundante, pues. Entonces también unos dolores de cabeza que cuando llego de la universidad de casa llego que ni siquiera soporto la luz, tengo unas ganas de olvidar horribles. He como que vivido más esto que ahorita están explicando, pues. Y quería saber como que esa orientación de que será que ahora como que se me ha normalizado, entonces que voy a estar pasando todas estas cosas que explican. No, se pueden controlar, se pueden controlar. Definitivamente la respuesta a su pregunta es si ahora que se está regulando o buscando ese ciclo que todos los meses va a llegar o debe llegar, también los cambios fisiológicos se van a dar en esa misma medida, pero posteriormente también se van a ir gradualmente ajustando. Probablemente ahorita tienen una intensidad más alta, ¿verdad Giorgio? Y luego entonces va a ir bajando. La parte emocional es muy importante. Sí, muy importante lo que usted dice. Primero, dijiste que el año pasado te llevó dos veces el periodo. Hay que investigar un poquito más a fondo. Una mujer tiene que ir a su médico ginecólogo, no necesariamente cuando tenga o inicie vida sexual activa. Eso es muy importante saberlo, porque hay veces de que puede ser otro diagnóstico. El hecho de nosotros aquí hablar del síndrome premenstrual es para que entiendan que puede encasillarse en eso, pero no necesariamente debe tener eso. Puede excluirse y puede ser otro síndrome que pueda tener. Eso es lo primero. Una vez ya que se estén regulando sus periodos, y estamos viendo de que a veces retienes líquidos y te produce esos dolores. Claro está, hay que investigar un poquito más allá por qué es que los periodos están irregulares. Ella dijo que le dolía mucho el útero también, doctor, que dice que siente que le agarran y le están sacando... Puede ser el útero, lo que ocurre también es que piensan siempre que es el útero, pero puede ser otra cosa porque a veces son los intestinos, a veces infecciones urinarias. Por eso es que tienen que acudir al médico y recuerda, para ver si es el útero hay que hacer un ultrasonido pélvico para ver cómo está el útero. Tal como lo estás diciendo, Giorgio, hay mucha información alrededor de esto y tal como lo tenemos planteado allá, alimentos saludables, no fumar, muchas recomendaciones. Y como estamos viendo, este ha sido un programa muy interesante, caliente y al rojo vivo, aquí partiendo nueces, literal, pero quiero informarte que apenas es el principio de lo que aquí en tu mañana va a seguir pasando, porque tu mañana y tu doctor en casa te ayudan a vivir la vida más divertida. Robin. Doctor, pero bueno, antes de irnos, doctor y Leslie, ¿a dónde nos pueden localizar, oficinas, teléfonos, para las personas que tengan una consulta? Como no, con mucho gusto, soy el doctor Giorgio Karnakis, de la clínica Karnakis, estoy en el consultorio médico Paitilla, quinto piso, consultorio 520, los teléfonos son 392-612, 392-6113, tenemos también una página web, www.clinicakarnakis.com, en donde ahí yo tengo también ciertos programas educativos para orientar a la población. Muy bien, muchas gracias doctor Giorgio. En la clínica Biosalud en Albrox y en el Panamá Oeste, frente al Seguro Social de Arraiján. Muchas gracias por estar acá en Doctor en Casa.